Te dejo el escenario. Muchachos, Martín Prado, arriba. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos. Gracias al tío Aldo que me dejó participar. El año pasado no pude acompañarlos. Y para mí es un placer poder estar en este tipo de eventos para promocionar y hacer crecer a la comunidad de Salesforce en Latinoamérica. Ah, tengo esto. Hoy voy a hablar de IoT Pints. Internet de las cosas y cervezas, que son dos cosas que me gustan mucho. Y how to use Salesforce, al igual que mi amigo, lo escribí en inglés, pero lo voy a hablar en español. Voy a explicar brevemente, lo más rápido que pueda, cómo podemos usar este Internet de las cosas para hacer crecer nuestro negocio y para agregarle valor agregado a una cosa que ya existe. Me llamo Martín Prado. Muchos acá son caras conocidas, me dicen pirata. Trabajo en Simich, ese es mi Twitter. Y gracias por estar acá. Bueno, esto va a ser la agenda. Vamos a hablar un poquito de Salesforce IoT, un pequeño overview. Vamos a hablar un poco de Internet de las cosas y de la etapa que estamos viviendo actualmente en esta revolución, la cuarta revolución industrial. Con eso vamos a arrancar como para tener un poquito de contexto. Después vamos a plantear un escenario que se nos dio con una demo que tuvimos que hacer. Vamos a construir algo para demostrar que es relativamente fácil. Ya lo mostró anteriormente mi amigo de México, que fue muy fácil construir. No tuvieron preguntas, así que se ve que a todos les quedó más que claro. Vamos a hacer una demo con todo esto que tenemos acá. No es explosivo, no se preocupen. Yo también debería tener cerveza y bueno, vamos a empezar la presentación. Yo tuve la suerte el año pasado de poder asistir a la Dreamforce. Y una cosa que se repetía en todas las charlas, por ejemplo la de Marbeño, Flasquinos y todo, se hablaba de la cuarta revolución industrial, todo el tiempo. Cuarta revolución industrial, cuarta revolución industrial. Yo no tenía ni idea de lo que estaban hablando hasta que me acerqué y pregunté a gente de Salesforce de qué se trataba. Y básicamente es esto. Esa es un poquito de historia para todos, pero estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Estamos dentro de algo donde todos nuestros dispositivos, las cosas que tenemos cotidianamente, se conectan a Internet para mejorar nuestra calidad de vida, nuestra experiencia o nos pueden ofrecer mejores cosas. Eso es un poco lo que es este Internet de las Cosas. Voy a nombrarlo así de ahora en más para que nos quede claro. Pero ese Internet de las Cosas es todos los dispositivos que podemos conectar a Internet. No necesariamente para realizar algo en particular, sino para notificar que está pasando algo, que está sucediendo algo y que nosotros con esa información que captamos podamos tomar decisiones, o hacer otro tipo de cosas. Estamos en esa etapa ahora de la cuarta revolución industrial y ha crecido en estos últimos años. Creo que del 2016 al 2017 creció un 30% la cantidad de cosas conectadas a la Internet. Y se espera que para el 2020 haya, no recuerdo el número, creo que lo tengo notado por ahí, pero era cerca de 30 billones de objetos conectados a Internet. Ahora voy a mostrar un pequeño escenario sobre esto, sobre el IoT. Y si yo realmente puedo conectar cualquier device, cualquier dispositivo que tenga Internet, puedo salvar información dentro de Salesforce. Esto es básicamente lo que vamos a tratar de mostrar. Ya vimos que es posible en la charla anterior. Y este es un escenario que se nos presentó. Era una casa cervecera en Manhattan. En realidad eran distribuidores que tenían cervezas y que vendían a los bares. La mayor cantidad de cervezas iban solo a un bar. Y lo que ellos querían mejorar era que siempre se quedaban sin esto que de cervezas, no podían controlarlo. Entonces, capaz que pasaban cinco o seis días que no tenían la cerveza de ese brew house y pedían a otro o vendían de otro. Y lo que querían acortar era que la gente de ventas pudiera tener casi en tiempo real estatus de lo que estaba sucediendo con la cerveza, si se vendía, si no se vendía. Y el goal era que siempre tuvieran cerveza y mejorar la experiencia. O sea, que no tuviera una persona que llamar todos los días sola, si te llamo para ver si todavía te queda cerveza en el bar. Entonces, lo primero que se me ocurrió, no sé si nos ocurrió en realidad, fue usar Einstein. Viendo la charla de Juan, que dio en la Dreamforce, y viendo un poco de Einstein, dijimos, bueno, si esta persona me compra 40 barriles de cerveza, el mes pasado me compró 40, el anterior me compró 20, el mes que viene me vendió 30. Es una regla de tres, trato de predecir. Y nos dimos cuenta que no era real, porque esos 20 barriles o los 40 el mes pasado no es que sigan estando ahí, pueden haberlos vendido o no, pueden estar estoqueados, no tenemos ni idea del estatus real. Entonces, lo que se nos ocurrió fue... Boom. Internet of Things. Salió el IoT Cloud, que ahora todos podemos, en las de Velo Operor, empezar a jugar un poquito con eso. Y yo lo que voy a tratar de mostrarles es lo fácil que es configurar esto, cómo funcionan los principales features y cómo lo usamos nosotros. Hice un modelo a menor escala, que es esto que está acá, de la solución que planteamos, que fue mutando a medida que pasó el tiempo, pero básicamente hace lo mismo. Segundo, tengo que controlar el tiempo. Bueno, ¿qué necesitamos para tener un ecosistema en IoT que sea suceso? Primero, datos. Estas son las cosas, los elementos, cualquier elemento conectado a Internet que pueda enviar o recibir información, eso es de donde van a salir nuestros datos originales de esto. Después, se puede pasar por una plataforma en el medio, que son plataformas que recompila todos esos datos que están enviando todos los devices. Una heladera, por ejemplo, manda información, manda información, manda información, manda información, y esto lo procesa. Pueden manejar mucho volumen de datos. Y para la solución nuestra, que fue prácticamente como esto, no necesitamos una plataforma porque en realidad no teníamos 100.000 bares en Manhattan ni 100.000 bares en todo el mundo y teníamos que monitorear cerveza. Entonces, no necesitamos una gran plataforma. Nosotros lo resolvimos haciéndolo con un Raspberry que nos oficiaba de cloud para filtrar qué información queríamos mandar o no. Pero para que tengan una idea, los eventos y cómo podrían usarse, les voy a poner un ejemplo muy básico. Una heladera, para el 2020, como dije anteriormente, que vamos a tener tantas cosas conectadas, una heladera se les queda sin agua y automáticamente están mandando información, se procesa del otro lado y capaz que le haces el pedido al supermercado y te dicen, no, te estás quedando sin agua, te queda una botella sola, por eso te pedí. O tal o tal alimento se está por vencer. Eso es más o menos lo que vendría a ser la data y las platforms, es el que va a procesar toda esa información que le estamos mandando y que va a tomar las decisiones. Acá entra el IoT Cloud. ¿Cómo enviamos? Y Salesforce, el CRM. Y ahora voy a explicar cómo funcionaría lo que vendría a ser el IoT Cloud. Primero, Platform Events, que había visto nuestro amigo anteriormente, es la forma que tenemos ahora de enviarle a Salesforce nuestros eventos, las cosas que están pasando para que la proceses. Tomá, Salesforce, está pasando algo con esto, vos ves lo que haces. Contexto. Es la forma que nosotros tenemos de relacionar lo que vendría a ser nuestros eventos, lo que está pasando con un objeto real en Salesforce. O sea, si yo tengo un dispositivo, una heladera o un barril de cerveza, yo lo tengo que identificar, perdón, de alguna manera dentro de Salesforce. Entonces, yo creo un objeto que se llama barriles y le voy a decir al Platform Events, este device que me está llegando acá, device ID, lo voy a relacionármelo con este. Este es tu contexto. Después de eso, pasa por una orquestación. Que básicamente la orquestación lo que son, son estados y rules que nosotros les asignamos y que van a ir variando, escrito por nosotros, en base a lo que realmente necesitemos o lo que creamos importante. Y después que tengamos eso, se van a ejecutar acciones. Todas esas cosas de Salesforce prácticamente no necesitan nada de programación. O sea, está totalmente resuelto, es lo que nos está ofreciendo actualmente el IoT Cloud. Esta es una breve introducción. Después yo les voy a mostrar un poquito de código y voy a pasar por los que no conocen o no curiosearon o no entraron a un developer a ver qué era IoT, para que se den cuenta, pero está muy bueno. Me voy a centrar ahora en esta parte, que es la primera, la extracción de datos, el proceso y la parte de envío a Salesforce. ¿Cómo resolvimos la arquitectura nosotros de esto? Esto es, bueno, no es tan prolijo como el del amigo, pero ahí está, luchando. Esto era lo que necesitábamos. Dijimos, esto es lo que precisamos, en realidad. Un dispositivo que esté entre medio del barril de cerveza y de donde se sirva y que yo pueda medir cuánta cerveza pasa. De ahí vino el nombre de la charla, porque al principio solo queríamos medir las pintas, la pinta de cerveza, de cuántas cervezas se vendían, cuántos litros, si era una jarra entera, si vendían pintas, cuántas pintas teníamos disponibles en un barril, y mediante un botón, cada vez que se cambiaba el barril, nosotros, me estoy adelantando, pero no importa. Nosotros teníamos, hay 20 barriles, acá apreté el botón que el device 8, donde van las cervezas Pilsener, me pusieron otro barril, entonces nosotros al count que teníamos, le decíamos de esa order, le sacábamos, le restábamos uno. Así de sencillo, hasta que cuando quedaran tres, creábamos un caso y le notificaba a una persona, bueno, tenés que, se está quedando sin cerveza, comunicate o creale una order, porque ya está, le quedan tres cervezas. Eso era lo que necesitábamos. Y dijimos, está, bueno, es un dispositivo que hay en el medio que solo necesita medir. Lo hacemos con Arduino, que yo conozco, que en realidad lo había comprado, y básicamente, este era mi nivel de Arduino cuando empecé el proyecto. Había comprado el Arduino, prendí una luz, y ya me creía que era un ingeniero nuclear por prender una aparita ahí, que ahora las prendo también. Pero básicamente es eso, y tuvimos que, en base a eso, me asignaron a mí para que hicieran una demostración, y arranqué con este proyecto. ¿Cómo resolvimos? Ahora voy a hacer la explicación entera de nuestra arquitectura. Primero teníamos esto, que es el barril de cerveza, el beer tap, que es donde se sirven las cervezas, las cervezas tiradas, tucu, 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 que nosotros solo lo hicimos para 15 dispositivos, o sea, 15 tipos de cervezas distintos que estaban relacionados con lo de Seifers. Si el bar vendía 70, no nos importaba. Un flow meter, que es un medidor de flujo, que va del Arduino, que es esto que está aquí, que lo que hace es, cuando pasa por ahí, devuelve señales, y en base a esas señales se hacen unos cálculos matemáticos con el efecto Hall, hay que hacer unos cálculos, y más o menos le erramos por 3% en cada barril, lo cual no es tan grave, porque si queda un resto, nada más va a pasar, mejor que falte. Tenemos el Arduino en el medio, que nos va a oficiar de medidor con el flow meter, ese que va a enviar la señal del Arduino al flow meter. Esto pasa por un Raspberry, porque usamos esta arquitectura y no lo hicimos de otra manera. Para la demo ahora está directamente enchufado en la computadora, porque me queda mucho mejor mostrar la consola. Pero, básicamente, nuestro Raspberry nos va a oficiar de computadora, que se conecta a internet, lee el Arduino, y podemos tener más de un Arduino y más de un dispositivo que mida, y la verdad que nos facilitó muchas cosas. Después que tenemos esto conectado al Arduino al Raspberry, tenemos que mandar esto mediante Platform Events al IoT Cloud, y hasta ahí, esa era mi cara cuando decimos, está, va, hay que hacer esto, pero tuvimos que, bueno, tal, lo vamos a hacer en Arduino, y con Raspberry hicimos un dibujo, un esquema que lo iba a poner en la presentación, pero era impresentable realmente. Entonces dijimos, está, hay que hacer esto, dale. Y bueno, empecé a ver Raspberry Python. Arduino, C, C++, una cosa de esa que la pones ahí. La verdad yo no tenía ni idea cómo arrancar ni cómo empezar, pero recordé la charla que nombró el tío Aldo, que fue hace muchos años, que fue del Marciano, y que cómo lo había resuelto él. Y dije, voy a tratar de buscar esto y voy a ver si esto sigue funcionando y si puede usarlo con los Event Platform. Boom. Entonces, los que me conocen ya saben que yo soy frontender, en realidad Salesforce me defiendo, pero en realidad a mí me gusta el front. Me gusta más el front que todo el resto de las cosas. Entonces, descubrí que podía hacerlo en Node. Y vos decís, está, ¿y cómo te conectás al Arduino? Desde Node con Javascript. Hay una librería que se llama Johnify, que fue la misma que usó Bruno. Y esa librería lo que hace es, en cualquier entorno donde puedas correr Node, te transforma tu código Javascript y lo convierte en código C, o lo que sea que lea esto, porque la verdad que no, no, soy muy básico, ¿no? El ingeniero que beca y lo explique. Pero lo transforma, entonces uno como hobby que sepa solo Javascript puede agarrar y podría hacer su propio leer la lucecita, prender, tomar la medición de flujo, todo eso lo podés hacer todo mediante Javascript. Y vos decís, está impresionante, está, resolviste la parte de la lectura de datos y cómo procesarla y tomar decisiones. Pero, ¿cómo mandamos esos datos a Salesforce? Y para mí fue realmente muy fácil. JS Force, porque estoy corriendo Node y hay librerías que me permiten hacer esto. Si miran en los tri-head o la documentación que hay actualmente sobre IoT, todos hacen Connected App, que es más seguro, está bien. Pero yo teniendo en mis manos eso y pudiendo insertar, y vamos a ver que los Platform Event no son más que otro Custom Object que en vez de terminar con underscore underscore C, terminan con barra E. Entonces son exactamente iguales, funcionan exactamente iguales, tienen sus diferencias, pero para nosotros los programadores es exactamente lo mismo. En vez de insertar un SantiBlankleider.C, es un SantiBlankleider.E. Para que les quede claro. Bueno, ahora les voy a mostrar un poquito de código que van a ver cómo yo puedo leer lo que está sucediendo con ese Arduino, porque voy a hacer una demo doble. Por si fallaba la cerveza, porque casi falla. Entonces, no, les quería mostrar. Reutilizando un poquito de lo que había hecho unos años atrás, lo adapté, obviamente, para utilizar los Platform Events. Entonces les voy a mostrar cómo puedo leer un dispositivo de Arduino, conectarme a Salesforce y salvarlo como Platform Events en 40 líneas de Javascript. Y les voy a hacer una breve introducción a lo que vendría a ser el IoT por si no lo conocen. Así que voy para acá. Tío, ¿cómo estamos de tiempo? No, acá me dice 22, compañero. Pero si hay que apurárselo, apuramos. Déjenme que lo llevo para allá, si encuentro cómo. Acá, mirá. Esto es gigante. Bueno, este es el dummy, que son exactamente 40 líneas de Javascript. Y lo que hago al principio es un simple JS, agrego las dos librerías, el Jory5 y el GS4 para conectarme. Inicializo el board, que vendría a ser el Arduino. Me conecto a Salesforce y tengo un status on y off que voy a mandar a Salesforce. Cuando el board ya está conectado y ya todo el código que hice en Javascript fue convertido, entra en esto, tengo una función que es un botón, que lo único que voy a hacer va a ser, cuando aprieto ese botón, más de dos segundos, le cambio el status y se lo voy a enviar a Salesforce. ¿Dónde se lo envío a Salesforce? Primero, la conexión es sencilla, como mostró nuestro amigo. Yo tengo esto acá, que son las variables de entorno. Entonces, son variables, es el usuario, el password y la token. Y si hay algún error, lo voy a mostrar y si no, me va a mostrar un cartel que está todo bien. Y después lo que voy haciendo es, fijándome si el status que mandé, porque en los ejemplos que se encuentran en internet, mandan los eventos todo el tiempo. Mandan los eventos, mandan los eventos, no importa si cambió, si no cambió. Y hay muchas limitaciones. O sea, esto está medio en pañales y también hay un límite de call out y un límite de call out, no, de la cantidad de eventos que tenés por día, por 24 horas. Entonces, yo lo que hago es controlo. Bueno, si no cambió, si no cambió, si el botón nadie lo apretó, no voy a mandarle a Salesforce porque él lo apretó a alguien. Entonces, me quedo con esa referencia y cuando cambia, simplemente, como les decía hoy, es exactamente lo mismo que tenemos con un Custom Object. Es un botón event y create. Le pasamos el device ID, que es nuestro identificador en Salesforce. Ay, Dios mío, cómo me muevo esto, ¿no? Y un status que no se ve, pero ahí adelante hay un status que vendría a ser el on y el off. Y eso es todo el código que necesito. Y ahora les voy a mostrar, si me da, un segundo. Hola. Se ve feo, ¿eh? Bueno, Setup, IoT, es enable y ya queda encendido. Esto vendrían a ser los platform events, que es la forma donde nosotros creamos la data que queremos recibir. Que, como les dije, es prácticamente un Custom Object. Por ejemplo, para el botón fue un new. Se ve feo, ¿no? Muy feo. Pero, se crea el evento, tiene Standard Fields y podemos agregarlo a nuestros Custom File. Para mi caso, fue el Device ID y el Status. Y con eso ya estaría en condiciones de mandar eventos. ¿Cómo se relacionan los eventos? Era lo que hablamos, lo que les, oh, Dios mío. Lo que les mostré hoy del context, de IoT. ¿Qué? 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 Que, básicamente, se referencia el Event Data, o sea, el evento, el Button Event, para este caso, con el objeto Custom que yo tengo acá, que es botón que tiene dos status. Prendido y apagado. Y ahora les voy a mostrar cómo se ve todo esto en la parte linda que hicieron y que, la verdad, anda solo en Chrome por ahora. No sé por qué, cuál es la limitante, pero hay un cartel gigante que cuando lo abrís en otro explorador te dice, no, qué quiero hacer, amigo. Y esto, para mí, es lo más lindo que hizo Salesforce, que es lo que vendría a ser la orquestación. Acá es donde tenemos los estados de los eventos que estamos recibiendo, que van a mutar y nosotros podemos cambiarle las rules, podemos decir, bueno, si el evento, yo estoy en on, si me viene el evento, el status en off, cámbiamelo. Y lo mismo para el otro lado. después, esto lo voy a mostrar en el otro en la cerveza y esto es el status real, o sea, de momento no hay nada conectado, hay una instancia sola que está en off, se ve mal, pero esa pelota en realidad es más grande, la segunda, la que hice, off, es más grande que la otra y tendría que ser al revés, pero, bueno, es lo que hay. Y ahora voy a correr de este código para que entiendan lo que sucede acá. Estoy corriendo solo el dummy, que es este, de 40, que ahí leyó, leyó, bueno, di un error, no, ahí se lo vio y ahí empieza a mandar eventos, empieza a mandar eventos, empieza a mandar, ay, Dios mío, empieza a mandar eventos, después que ya salvó uno, yo ya le digo, no, no, no salves más, no salves más. ¿Y dónde me quedó la otra pantalla? Acá. Esa pelotita en realidad, por la resolución, esta pelota se hizo grande. No estoy haciendo bromas, es en serio. ¿Vieron que hoy estaba en off y decía uno? Bueno, en el mundo ideal esto, muestra la pelota chiquitita y la pelota grande y se van haciendo animaciones en tiempo real y eso lo hace Salesforce. O sea, cada vez que cambia el evento se va a cambiar esa pelotita. Entonces, si yo, el botón, si no se desprende, pues este botón anda, anda a veces, ¿verdad? Bueno, no anda el botón. Ahí anduvo. Ahí se me salió el botón, así que no creo que ande mucho más. Ahí, ahí, ahí mandó, mandó el evento y cambió, pero no hace la animación por la resolución, pero ahí volvió a ver. Acá dice que está off y bueno, Salesforce hace unas animaciones muy lindas sobre esto que va y viene y las pelotitas y coso que vamos a ver un poquito más adelante con el tema de la cerveza que me quedan cinco minutos, estamos sobradísimos, pero quería hacerle una pequeña introducción de lo que vendría a ser la parte del código y lo que vendría a ser la parte de Salesforce que era lo que yo les decía hoy. Ay, acá. Que es muy fácil, es crear un objeto, crear un evento de entrada, relacionar ese contexto, o sea, contextualizar y decir que este evento está con este objeto y después de eso lo único que hacemos es venir acá y empezar a poner rules. Y ahora vamos a llegar a la section en la otra demo. Yo hago dos demos por las dudas. Está, esto es lo que pasó ahora, ya entendí, es muy fácil, pero ¿para qué usaría yo y ahora es que se viene el demo time que es mi asistente, tengo un asistente que está acá. Sí, vení, vení, subí, tranquilo. No, voy a prender él. Esta es lo que vendría a ser el código de la aplicación en sí, la aplicación de la cerveza, ¿verdad? Y ahora les voy a mostrar, ay, espere, un segundo, sorry. vamos a ir acá, IoT. Así lo hacemos que se vea lindo, vamos a tratar que se vea lindo, pero. Tenemos la de Orquestation y tenemos este que es de la cerveza y tampoco se ve lindo. Pero, claro, si las pelotas son iguales, o sea, no hay chance. Pero lo que me está diciendo ahí es que tengo dos barriles llenos, dos barriles vacíos, uno que está por debajo de cinco litros. Miren, acá tengo las variables que son cuándo el barril está lleno, cuándo es el mínimo y después un account mía. Después tengo las rules que lo que le digo es, bueno, si el barril está lleno y me baja de 20 litros, vos, lo que tenés que hacer es pasarme lo que está usado, que yo lo voy a hacer acá, voy a prender una luz. Miren, vamos a correr el programa ya mismo, así van viendo. En Pimi. Ahí está corriendo, nos lo guiamos a Salesforce, esto va a prender una luz, esta luz azul que se ve ahí chiquitita, es en realidad que el barril está lleno, cuando el barril está lleno, lo que hacemos es, un segundo, ahí, cuando el barril está lleno, mostramos, esto es anecdótico, es solo para que vean cómo se cambian los estatus y cómo yo puedo estar detrás de toda esta data, salvo un evento solo y después no, sigo enviando los barriles y ahora se viene mi asistente que va a hacer la demostración. Acá tenemos, vieron que está el full barril, está en 75, hay tres barriles, esto era hermoso con las pelotitas grandes y chiquitas, pero lamentablemente ahí sirvió, ahí sirvió, cerveza caliente, ¿verdad? Y... Si venimos para acá, dice que bajó, ahora tenemos 19.78, 42 pintas available y está mandando esa información a Salesforce y lo que pasó acá es que el barril pasó a usado, entonces tenemos 2 y 2, mientras yo tomo un trabito de cerveza y tengo un botón acá que es un reset que lo que hace es simular lo que hacía el barril en el otro, en la demo que creamos. Cuando yo apreté el botón, cambió el barril y me notificó este mail que cambió un barril en el Punta Dreaming que está en 20 litros, como ven acá, ay Dios mío, acá, está de vuelta lleno el barril y me notificó. ¿Cómo hago todo esto? Mediante las acciones, que era donde quería llegar antes de cerrar, así el tío no se enoja porque siempre me pasó. y tenía la garganta seca. Cuando declaramos las rules para cambiar de estatus, podemos declarar ya también acciones. Bueno, por ejemplo, acá tengo una acción, ¿dónde? Acá. Por ejemplo, si pasa a menos de 5 litros, ay cómo se ve hermoso, pero bueno, imagínense que acá lo que decimos es, bueno, pasó tal cosa, ¿qué tengo que hacer? Bueno, creá un case, abrime un case, perfecto, te creo un case y que diga que, bueno, este es object, tenemos que generar una orden, se lo asigna la persona y se lo envía, clic y esto lo hace automáticamente. Lo mismo para mandar un mail o para actualizar un fill, yo lo tenemos relacionado con otro objeto que vendría a ser los barriles, los lectores, los devices, entonces podemos actualizar y saber en tiempo real en qué nivel está ese barril. Ahora, acá es donde entra la parte humana para ver qué le suma, cómo lo ayudaría a la persona o cómo le puedo, qué valor agregado le puedo dar yo. Y es realmente muy fácil con esto porque no necesitas absolutamente nada de código para tomar decisiones, como si quedan menos de 5 barriles, crea una orden. si no hay barriles en un mes que el dispositivo no vendió una pinta en un mes, algo está pasando, ¿qué pasó? Bueno, crean un caso y que vaya una persona allá y chequee que está funcionando el dispositivo y así conviene cosas. Y esto es solo cliqueando y haciendo cosas, pero claro, acá se ve todo horrible, no se lo voy a mostrar. Pero básicamente es así de sencillo. Entonces, vamos a seguir que me quedan dos minutos. Acá hay cerveza para quien quede probar, está caliente, por eso no ofrecí, pero lo que perdí esto. Lo que yo quería demostrarles era lo muy fácil que es enviar, leer dispositivos con un dispositivo que cuesta, no sé, un Arduino que estará costando 20 dólares, el resto de las cosas, con 15 dólares yo puedo leer información, puedo considerar si esa información es importante, puedo procesar esa información y la puedo enviar a Safer. Si es Safer, puedo tomar las decisiones que yo quiera para ver qué acción tomar sin necesidad de que haya una persona en el medio y es en tiempo real. Entonces, lo que me facilita esto y lo que me ayuda es básicamente esto. Vamos a mejorar la experiencia de los usuarios y eso nos va a pasar no solo con la cerveza sino que nos va a pasar a todos en el correr de los años, por eso es bueno que todos se entiendan y como que traten de no se pongan a hacer cosas de Arduino o sí, pero como que entiendan como que va para ese lado. O sea, cada vez tenemos que ofrecer mejores cosas en base a cosas que están sucediendo y que esas cosas sucedan automáticamente. Vamos a capturar mucha información que podemos monitorear, vamos a procesar nosotros esa data y vamos a tomar decisiones que era lo que les decía recién. Vamos a crear nuevas experiencias y oportunidades donde no las había porque yo en la primera demostración que hicimos fue solo un medidor pero ya para las próximas va a haber un medidor que mida el gas, este coso que está acá y si yo vendiera también gas yo le puedo decir te queda poco gas en el barril, no querés cambiarlo o la temperatura de la cerveza, decirle al bar mirá, la cerveza la estás vendiendo la verdad que está caliente por eso no te la compra nadie, te compra en un vaso y no te compra más nadie y ese tipo de cosas que parecen cotidianas en realidad le están dando un valor agregado. Vos instalás un dispositivo que mide la cerveza para vos venderle más todo el tiempo con las órdenes de Salesforce pero sin embargo yo le puedo agregar cosas que realmente le ayuden. Esto es la eficiencia para el caso de la cerveza ya antes de que se esté quedando sin cerveza ya le estamos ofreciendo más y nunca se iba a volver a quedar sin cerveza y tenemos información en tiempo real de productos si hay un bug si algo falló no con el caso de la cerveza pero podemos monitorear en tiempo real lo que está sucediendo y ver qué acciones tomar y tiene ventaja competitiva porque vos estás agregando valor agregado a un servicio que otro puede ofrecer o sea venderte cerveza la puede vender cualquiera pero si yo te digo te vendo cerveza pero aparte monitoreo cuando te estés quedando sin cerveza nunca te vas a quedar sin mi cerveza te puedo decir la temperatura que hay te puedo decir cuántas personas entraron en tu bar te puedo decir la temperatura del bar si era baja o alta mediante reportes después podemos con la información que vamos recabando podemos decir bueno ¿sabés qué pasó? la otra vez jugaban los Knicks y vos te quedaste sin cerveza entonces mediante Einstein y tratando de prevenir ese tipo de cosas podés decir bueno cada vez que se hayan eventos por ejemplo básquet o béisbol para el bar de Manhattan vos tenés que de antes llévate una cervecita más porque siempre te quedás corto y ese tipo de cosas son las cosas que suman y que es tan bueno que todos entiendan y con eso adicional por ejemplo vendiendo otros dispositivos otras cosas y bueno acá en mi guisca que no puse puse solo el nombre porque no subí nada pero voy a subir este código que son 50 líneas cada script pero está bueno y cualquiera que tenga una duda o quiera preguntar algo lo hacemos cualquiera que no le ande y quiera probar algo lo podemos probar y lo voy a subir ahí y por favor hagan el tradehead los tradehead como decían todos aprenden con los tradehead y son la cosa más importante dentro de Salesforce para aprender ahora y el de IoT está muy bueno te deja cosas muy claras y va a ser va a ser el futuro o sea vamos para ese lado y Salesforce abrió esa puertita ya que es bueno que todos les vayamos vayamos metiendo mano ahí y bueno muchas gracias y y salud gracias 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 gracias